...y corte este tema, sobre todo aquí, este caballero artista... ...que se van a quitarles conmigo y con nosotros... ...y si ahí podemos... ...yo bien, yo bien, yo bien, yo bien... ...bueno este sí que es el último, no nos olvidéis más... ...porque tenemos que dejar paso al más Martín Tríaz... ...ha sido un placer estar aquí a esta noche con vosotros... ...no nos olvidéis, no nos olvidéis, no nos olvidéis... ...y si es que es el resto del mundo... ...y si es que es el resto del mundo... ...bando el tráfico donde estamos y..." ...no nos olvidéis por quienes nos olvidéis veréis... ...y si a alleles conmigo y no la understand, pues te aportes... ...sum las diaptares, tarde cuarentOkay, Asi y a todos... ...y si creen en pl difficulty donde estamos y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!